El gobierno departamental y las autoridades de salud trabajaron durante el fin de semana en el diseño de la campaña masiva de vacunación contra el COVID. Esto frente a la llegada de 30.000 dosis de vacunas Janssen, esta misma senoana, para iniciar la vacunación masiva en San Andrés. Por esto, las autoridades de salud pulen lo que será una jornada ambiciosa para inmunizar a la población contra el virus. El objetivo será la aplicación de 6.000 vacunas diarias por espacio de cinco días, iniciando desde el jueves 17 de junio en jornada de 12 horas diarias en el centro de convenciones del Hotel Isleño. Esta vacunación masiva convertirá a las islas en el primer departamento con inmunidad de rebaño de cara a la gran activación económica que se espera tener durante este año en todo el país. La logística interna de esta vacunación masiva correrá por cuenta de Sanitas EPS, mientras que la logística externa correrá por cuenta de Gobernación, Cotelco, Cámara de Comercio, Anato Capítulo San Andrés, Coralina, entre otros.